Viajar desde Bermudas hasta Islandia, estudiando las costas y aguas del océano Atlántico Norte, para determinar los niveles de aplásticos contaminantes que yacen en estos lugares. Esa fue la misión de Five Jairs y Sergio Izquierdo, conservacionista guatemalteco. La expedición inició un mes atrás en Bermudas, donde las playas se encuentran altamente contaminadas. Después el viaje llevó al grupo hasta Altamar, donde se realizaron muestreos a diferentes profundidades. El resultado una vez más fue positivo, determinando de que los residuos de plástico, llamados microplástico, yacen a casi todo tipo de profundidades. La última parada fue en las costas de Islandia, un país del Círculo Polar Ártico. Lo que estamos haciendo es obteniendo una muestra en una playa en el sur de Islandia, midiendo 100 metros a lo largo de la playa. Y a lo largo de estos 100 metros obtenemos transversalmente otras cuatro secciones. El mismo procedimiento de muestreo que se realizó en Bermudas se desarrolló en estas playas norteñas. El resultado muestra que, aunque en menor porcentaje, las partículas del plástico también yacen en este lugar. El mismo protocolo que estamos usando aquí, es el mismo protocolo que vamos a usar en Guatemala y en otras partes del mundo, para apoyar a este movimiento de Five Gyres. Con esto podemos tener un estimado alrededor de todo el mundo, de una forma estándar, de qué cantidad de microplásticos tenemos ahora y a lo largo del tiempo. Después de estudiar las costas del sur, la última parada fue en los fiordos del oeste, donde el objetivo era conocer un glaciar llamado Draga Jogovud y estudiar si posee microplásticos. Proplásticos. Ubicado a cientos de kilómetros del poblado más cercano, el glaciar no tiene contacto directo con los humanos y el plástico. Es decir, este es uno de los lugares más alejados del planeta Tierra. Hemos llegado ya al glaciar de Draga Jogovud, en el noroeste de Islandia. Hicimos esta parada para aportar a la ciencia. Venimos a obtener muestras de agua de la superficie del glaciar, para llevarlas a un laboratorio con microscopios de alta tecnología, en Alemania. De ser positivo el resultado, estaríamos frente a la realidad de que los microplásticos también viajan por el aire y han logrado contaminar lugares tan recónditos como los glaciares de Islandia. Además de existir la gran posibilidad de que son inhalados por animales y humanos, un peligro latente que debe ser estudiado a fondo. Aquí termina nuestra expedición. Desde Bermuda a Islandia, Guatemala ha participado en una investigación importante acerca de la contaminación de plástico y microplástico. Encontramos en Bermuda las playas contaminadas con plástico, los mares contaminados con microplásticos y las playas de Islandia también contaminadas con plásticos. Después de cinco semanas en el Caribe, Océano Atlántico y el Círculo Polar Ártico, Izquierdo y los activistas de Sfai Jairz regresaron a sus países de origen para continuar este movimiento ambientalista y hacer conciencia sobre el cuidado del planeta. Guate, 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 Guate. Agradezco al pueblo de Guatemala habernos apoyado con la votación, con el concurso y posteriormente con el proceso de investigación para formar parte de investigaciones tan importantes como esta. El uso exagerado del plástico se encuentra contaminando hasta los lugares más lejanos del planeta. Un mal que puede ser frenado a través de pequeñas acciones que inician en casa y se trasladan al resto de labores cotidianas. Gracias. Gracias.